¿Dónde están los bolivianos por el mundo? En América podemos ver comunidades significativas en Brasil, con 140.000, siendo la tercera diáspora de bolivianos en el mundo. En Chile hay casi 130.000, alrededor de 90.000 en Estados Unidos y en Perú con cerca de 30.000. Hay también comunidades más pequeñas en Canadá, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay y hasta República Dominicana, con solo 176. En Europa hay bolivianos en Italia con 13.000 inmigrantes, también 6.000 en Alemania, 3.000 en Reino Unido y Francia y casi 5.000 en Suecia. Hay también pequeñas comunidades en México, Suiza, Noruega, Austria, Dinamarca, Portugal, Países Bajo y Rumania. Pero la comunidad más grande de bolivianos en Europa y la segunda del mundo es en España, por supuesto, como muchos de los países de Hispanoamérica. Son casi 200.000. En el resto del mundo hay bolivianos en Australia y también hasta Sudáfrica con solo 200 personas. Pero el país donde hay la más grande comunidad de bolivianos en el mundo es en Argentina, con más de 420.000 bolivianos en 2020 según la Organización Internacional por las Migraciones, lo que representa cerca de 1% de la población de Argentina. En total hay al menos 1.000.000 de bolivianos por el mundo, lo que representa 8% de todos los ciudadanos de Bolivia. Dígame en los comentarios si falta un país y hasta pronto.